¡Woohoo! Y a veces siento que me puedo perder Soñando despierto en comenzar otra vez Y puedo encontrarme entre la gente Con esa mirada distante Y a veces siento que la noche es cruel Y que el amanecer pasa factura al caer Y nada pasa por mi mente Y me despierto en un instante